¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿tres estáis? Soy mi Tecleo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy os traigo un vídeo muy especial. Es el, seguramente, último vídeo que veáis jugando yo en PC, básicamente porque yo empecé, pues, el juego de vez en cuando y había un objetivo que quería completar que era ganar una partida en PC, ¿no? Con tecle ratón. Obviamente no voy a pasarme a PC, ¿vale? Si fuese más bueno, ¿vale? Pues a lo mejor sí que intentaría pasarme, pero como se me da súper mal un teclado, la verdad, no sé cogerlo, no sé cómo se hace. He conseguido la primera victoria y seguramente pues ya no vaya por más objetivos, ¿no? A lo mejor alguna vez que me burla, por mejor me meto a jugar alguna partida y tal, pero de momento yo creo que he cumplido con lo que yo esperaba, la verdad. Gente, en la partida veréis un montón de kills gracias al RPG, ¿vale? Si no fuese por el RPG, obviamente no me hubiese hecho la victoria, sinceramente. Soy malísimo, ya lo veréis. Soy muy malo. Y nada, que todo el mundo que entre nuevo por el canal, ¿vale? Yo soy una persona que juega en Play con un mando. Nunca he jugado a nada con teclato, nunca, ¿vale? A lo mejor llevo jugando a Fortnite con teclado. He jugado siete días con Taos. O sea, he jugado hoy, he jugado un día hace un mes, otro día hace tres meses, ¿vale? O sea, he jugado muy poco tiempo en PC así que no soy nada bueno, ¿vale? Con lo que veáis por aquí por el vídeo. Antes de nada, gente, os quería decir que básicamente escucharéis muy fuerte el audio del teclado y es por eso, ¿vale? Simplemente por eso, porque yo no juego con teclado, entonces no tengo preparado el setup como para poder hacer streamings y para que no se escuche tanto el teclado. He de decir que a mí me gusta que se escuchen los teclados. Me gustan que se escuche el tecleo porque, yo que sé, un teclado de membrana, tío, no mola, ¿no? No parece que estés tocando las teclas, ¿vale? Entonces a mí la verdad es que las teclas del teclado mecánico me encantan, la verdad. Ahora sí que sí, gente, espero como en el vídeo, ¿vale? Dejar un likazo por este vídeo que es una pasada y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Banear mal, tío, que sé que... Se cree gracioso. Se llama jajajaja, que es muy gracioso, tío. Me río. No sé qué botón es, tío. Hola. Hola. ¿Sabes construir? Sí. Sinceramente, el primer día que jugué en PC ya era súper fácil construir porque en verdad construir aquí con las teclas en el ratón es súper, súper fácil. Le das a una tecla, construye. Le das a otra tecla, construye. Y con el ratón no tienes que hacer nada, ¿sabes? Súper fácil. Por eso, yo no sé construir suelo ni pirámides porque tengo que construirlas con él de esto, con él. Tengo que construirlas con el teclado y es súper difícil. En cambio, para ir de esto, está aquí, ¿sabes? Tí, tí, tí. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? Es un Bambi, tío. En Play es más fácil construir ahora. Bueno, sí, obviamente, sí. Pero para una persona de PC no es más fácil construir en Play, ¿sabes? Depende. Si tú eres jugador de Play, obviamente, es más fácil construir ahí. Si eres jugador de PC, es más fácil construir en PC. Dame esto. Dame... Dame esto. Vale. Tiro minis, tío. Me dolen los dedos ya, ¿eh? De la posición, tío. De él. Lo único que hace bien es el Turbo Farm. Ven aquí. Ven aquí. Toma. ¡Sorpresa! ¿Qué ha hecho? Madre mía, que aim, ¿no? Increíble. Si todas las balas fuesen así, sería, vamos. Estoy por llevarme esto de aquí. Sí. Si todas las balas fuesen igual que esa... Eh... No sé. Madre mía, no, hombre, no, tío. ¿Qué te pasa? No, tío. O sea, no sabes que eso es tema de educación, tío. Tío, ¿qué tema de educación es eso? ¿Qué que sé, tío? La gente se aburre tanto. Acá hay otro tirando... Tirando cosas de esas. Ah, vale, que cada vez que tiro en T4 saludo. Hostia, qué bueno. Claro, como tengo el pico en el botón derecho... Espérate, y así no hago... Ah... O sea, si tiro en T4 saludo, tío. Es como... Es como... Te tiro en T4 y te digo adiós mientras te mato. Hostia, tío, qué bueno. Muy bueno eso. Mientras le tiro en T4, me despido de él, ¿sabes? Le digo, bueno, está en muerto. Eh, lol. Dame esto. Eh, dame también esto. Dame esto por aquí. Vale, perfecto. Es de mala vacación y va con lo más roto el ca... Estamos dentro del triplo, ¿no? Sí, estamos dentro. Si no es mal que hemos looteado un montón en el bosque. Si no me he quedado sin material con ese, tío. Me da el comentario que te he dicho esta rima, eh. Haber mirado el vídeo y luego lo contaré. Qué comentario. He leído ese. El mirado no será un vídeo. Contra gente de PC, sí. Obviamente no voy a conectar un mando para ganar a gente de Play. O sea, no voy a conectar un teclado en una Play para ganar gente de Play. Vale. 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 Vamos a tomarnos esto. Ok. Bueno, acá, eh, Karchano. ¿Cómo estamos? Vale, llevamos cuatro kills. ¿Está todo recargado el esto, no? Recarga. No toca. Y nos vamos. Si está roto en PC. Qué va, tío. Aquí soy un animal indefenso. En PC. No sé de dónde viene este loot, pero vamos, me va a venir de lujo. Madre mía, ¿esto qué es? Seguir todo aquí. No sé. La verdad. Dos pociones. Bueno. Eh, buenas, Luis Martínez. Vale. Me llevo el escudo grande. Por favor. Vale. Ok. Quedan 15, quedan 14, eh. Hay más noobs en PC que en PC4. No, hombre, no. A ver, sinceramente, de los que no hemos encontrado, todos eran malos. Pero es que es lo que digo. En todos sitios hay malos, ¿sabes? En todos sitios hay... En PC4 en PC y en todos sitios hay gente mala. Obviamente, en PC hay más gente buena que en Play. Pero vamos, que... Mira, yo llevo cuatro kills y los cuatro yo creo que serán malísimos. Yo no sé cómo... Ahí me duele el dedo meñique, tío. Cuando... Dándole al shift, tío. No sé si es porque los tinso le doy muy fuerte al shift o yo qué sé, tío. No sé qué pasa, pero... Yo después de un montón de tiempo, ¿cuándo me duele el dedo pequeño, tío? El dedo meñique. No sé. Supongo que será porque no estoy acostumbrado a coger un teclado, ¿no? No sé. Hay un tío al final. Si estamos... Ahí estamos, tío. El shift con el meñique y el control. Sí, sí, sí. ¿Qué hace, tío? Mira eso. ¿Qué hace? Pero... Ah, que es bueno encima. Pero, tío, ¿qué haces, bro? No, tío. ¡No, tío! ¡Hasta luego! Vale. ¿Qué me llevo? Me llevo el bidón. No sé. Es que hay de todo. No sé qué llevarme, gente. Decídmelo vosotros. ¿Bidón, minis o de esto? Yo me llevaría minis, ¿no? Para PvP o qué. Porque un bidón, normalmente, no me van a dejar tomármelo. Me voy a llevar los minis, yo creo. Que son seis. Sí, me voy a llevar los minis. Que son seis. Me voy a coger una piedra. Un bidón paso de pillármelo. Si fuese en play, sí que me pillara un bidón. Porque sé defenderme mejor y tal. Pero en PC, tío, yo creo que me cojo un bidón y no me lo tomo ni de coña. Si estuviese en play, sí que a lo mejor me llevaba el bidón. Pero jugando a un PC. A ver, no tengo ninguna trampa especial, ¿no? Vale. Siete personas, gente. Como ganemos esto, me voy. Vale, está aquí arriba alguien. Vale, estoy dentro, por lo que parece. Hola, ¿en serio? ¿Qué dices? ¿Por qué ni pare ahí? Recárgate, güey. No. No sé poner suelos, tío. No sé. No sé. No sé poner suelos, tío. Con el teclado, tío. Me muero. ¿Qué hace, tío? Hace un agujero. Ahí está. Gracias por matarlo. Thank you for the kill. No sé. A ver. Dame más minis. ¿El sniper me lo llevo? Sí, me lo llevo yo. Vale. Voy a ponérmelo. A ver, esto me mola. Me mola. Esto aquí. Y esto aquí. Porque así, si tengo esto, puedo... Bueno, no. En verdad, no. Buah. No sé cómo llevarlo, tío. No sé cómo ponérmelo, ritmo. Bueno, da igual. Sí. Sí, tampoco. Eh, hay un teclado. Es bueno. Es bueno. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No me lo creo. Le he quitado ocho de vida. Casi me mata. Me viene otro. ¿Hay otro o no? No, 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 no hay otro. Si no, mira, no está. Que le he quitado ocho de vida con la escopeta, tío. Que le he quitado ocho de vida con la escopeta, tío. Quedan, quedan dos. Quedan dos, gente. Quedan dos. Siete kills. Quedan dos. Me voy a hacer un búnker, eh. Pasado. No sé. Me voy a hacer un búnker y no me va a ver nadie ahí. O sea, me voy a quedar ahí y cuando se maten voy a salir. What? Hola. Hola, buenas tardes. Por favor, un techo. Vale. Vale, tengo camas. Quiero ponerme las camas para salir corriendo. Vale, perfecto. ¿Qué hay? ¿Qué hay más? Un sorbete también. Vale, un techo. Ahí estamos. Vale. Como quedé otra vez este segundo, me voy a rayar. He quedado el segundo. Ya empecé tres veces, tío. Mira a ese hombre. ¡Uh! ¡Me he dado! No me lo creo. Ese es el momento de ir a poner. ¡Vamos! Se puede. Me da igual que mate todos a RPG. O sea, es que me da igual. O sea, como si tengo que matar a todo el mundo a... Yo qué sé, tío. A lo más cerdo que haya. Vale. Tengo toda la vida. No puedes aprovechar esta oportunidad, tío. Me da igual si tengo que matar a RPG, tío. O sea, me da igual. Vale, me voy a pillar esto. Me muero más en PC. Vale. El bazo a cope. Empecé. Vale. Quiero hacer un búnker ahora. Vamos a hacernos un búnker ahí, Tóchil. Espero que el último sea un bot de estos que te encuentras por play, tío. Tío, me estoy yendo de las bombillas, tío. Vale. Estoy listo. ¿Y eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Sacar de tía? What? No me suena. ¿Dónde está, tío? No sé dónde está, tío. No tan alto. Si me disparas, me voy para abajo. No te preocupes. Eh, 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 no, no. No. Lo ha tirado C4. Vale. ¿Dónde está? Ahora está aquí. Vale, vale. Lo ha tirado C4, tío. Qué susto. Es bueno, tío. No, no. Tengo miedo. Mama. Tengo miedo. No, pero qué combo. Pero si me lo haces, tío. Tiene solo C4 o si RPKs, tío. ¿Dónde está? Vale. Solo tiene RPKs y T4, tío. ¿Qué te pasa? Lo ha tirado RPKs también. No, no, no. No, 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 no. Vamos. Vamos. sí, 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 sí soy oye soy 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 key ignoró empecé primera Mix Gracias por ver el video.